En el día de hoy nos encontramos con Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, gran maestro del Premio Compartir del año 2017 y quien fue uno de los finalistas al Global Teacher Prize, quedando dentro de los 10 nominados finales, que es como el Premio Nobel de la Educación. Entonces, como Luis Miguel está recién llegado, queremos que nos cuente acerca de ese viaje. ¿Qué fue lo que pasó en esa ceremonia de entrega de estos premios? Bueno, el viaje es espectacular. De hecho, el viaje por sí es un gran reconocimiento al trabajo que uno realiza. Creo que el primer impacto fue estar con los mejores docentes del mundo. Uno es docente, está la profesión que diariamente uno ejerce y empieza a conocer qué es la diferencia entre los que llegan allá y los que no. Y no es tanto a veces el conocimiento o lo que hacen, sino es como la actitud que tienen frente a la enseñanza. Creo que ese fue el mayor impacto que tuve en el viaje, la parte de conocer los mejores del mundo. Luego, la ciudad. ¡Oh! Eso es la expresión máxima del capitalismo. O sea, todo el derroche de riqueza, de extravagancias, lo que tú crees que no puede crear el ser humano, allá ya existe. Ver las autopistas, los Lamborghini, los Ferraris, los grandes edificios. ¡Uy! Es un derroche de dinero que uno no está acostumbrado a ver aquí en los países de Latinoamérica. La cultura. Creo que la cultura fue una de las cosas que más me impactó porque era la primera vez que salía y estaba en el centro de una cultura totalmente ajena a la occidental. A pesar de que estaba muy occidentalizada, la cultura no es muy diferente, especialmente en el tema que yo manejaba, que era la parte de la equidad de género. Creo que siempre tengo esos lentes y así leí la cultura de los Emiratos. Fue bastante curioso ver cómo está todavía esa parte del género en la cultura musulmana. Los temores con los que uno llega, las advertencias con las que uno llega al país, te dicen que estás vigilado, que tienes que tener cuidado con ciertas palabras, tienes que saber cómo comportarte con las mujeres de la cultura, no mirarlas, no tocarlas, saber dependiendo de la burca qué tipo de contacto se puede llegar a tener. Y creo que ahí fue la mayor riqueza que tuve en este viaje. La mayoría que siempre me preguntaban, ¿cómo son las mujeres en Dubái? Entonces las latinoamericanas se sentían como, no, menos más vivimos en Latinoamérica. Yo les decía, no es diferente a la situación de la mujer latinoamericana. Ellas, al igual que muchas latinoamericanas, tienen tan naturalizadas las violencias de género y el machismo que lo ven como normal. Entonces, por ejemplo, el caso de las burcas. No, es que aquí no nos oprimen porque no tenemos burca. Quizá no una burca física, pero sí una burca simbólica, una opresión, cuando te encierran en la casa, no te dejan salir, te educan para estar solamente como roles de madre y esposa. Entonces, es decir, ¿qué es la diferencia? La diferencia que yo observé, que en los Emiratos Árabes, el machismo y las violencias de género todavía están sustentadas bajo un sistema legal y jurídico. Aquí en América Latina, la diferencia es que estamos combatiendo el machismo y ya no está sustentado bajo esas normas jurídicas y legales, pero socialmente estamos prácticamente que igual en muchas cosas, en cuestiones de equidad de género con respecto a la cultura musulmana. Ok, así como Luis Miguel nos acaba de contar esta situación que le llamó la atención a nivel cultural, cuéntenos de las propuestas de los otros nueve maestros que fueron finalistas a este gran premio, ¿qué le llamó la atención? ¿Cómo eran esas propuestas y cuál fue, digamos, significativa para usted? Uy, notar que todas las propuestas se enfocan en proyectos que transforman la vida de los estudiantes, no tanto esos proyectos que optimizan la labor de transmitir conocimiento o crear conocimiento, no, no es tanto eso, y al final cabo esa es nuestra labor, para eso nos formamos. Allá los que llegaron en las diez propuestas es porque dieron un paso más allá de simplemente la parte del conocimiento, se preocuparon por transformar la vida de esos estudiantes que tienen a su cargo y creo que eso es lo que busca el Global Teacher Prize y esas diez propuestas, incluyendo la mía, tenían ese claro impacto. De hecho, los más opcionados para ganar eran los que más que tenían características de transformar vidas. y ahí estaban en Europa, por ejemplo, había que tener en cuenta también la situación de los diferentes continentes y para Europa ahorita es muy importante el tema de los refugiados. Entonces, gran parte de los proyectos de los diez que llegaron estaban enfocados a trabajo con refugiados. La propuesta de la profesora que ganó iba con refugiados y vemos cómo el mundo de la educación todavía gira bajo Europa, es eurocentrista y solo es importante según lo que para esa parte de la sociedad es importante. Nosotros hasta ahora, con lo que pasa con Venezuela, hemos estado como en esa órbita de lo que es el refugiado. Entonces, esas propuestas fueron maravillosas. Hay una, la que yo creía que era la que tenía mi mayor competencia, era la del profesor de Bélgica. Un profe que también trabaja con refugiados de Kenia y logró, tiene toda una red de docentes que educan de manera virtual a 20.000 niños de Kenia. Pero eso no fue más allá, no solo fue hacer la conectividad y tener la red de docentes para que ellos tengan educación virtual, sino que tenían el inconveniente de que ahí en ese país o en donde estaban impactando, no había electricidad. ¿Cómo vamos a hacer educación virtual cuando no tienen dónde conectar el computador? Entonces, este profesor, con alianza de otros, se armó una maleta, un portafolio, una maleta donde están los paneles solares, el computador y todo lo que necesita el estudiante en ese momento para poder recibir las clases virtuales. Lo pusieron en funcionamiento, eso fue espectacular, o sea, impactar a 20.000 estudiantes y cómo nos invitaban a los demás docentes para participar. Esa propuesta creo que es una de las que mayor impacto me generó. Estaba también la propuesta de la profe inglesa, de Andrea, que también iba con refugiados, pero entonces ella sí los trabajó desde su misma escuela. Entonces tenía el problema que son niños que vienen de diferentes países, que no saben nada de inglés, pero están en una clase donde la lengua inglesa es la predominante y eso generaba muchísimos problemas de convivencia porque cuando un niño no entiende nada de lo que le están diciendo pues se dispersa. Y ella logró con un proyecto, logró aprender lo básico de los diferentes idiomas que confluían en su aula y a partir de el arte, convirtió el arte como la forma de comunicación de todas esas lenguas, era como la metáfora de la Torre de Babel. Y ella logró con su proyecto permitir que esa torre no se derrumbara, no viniera abajo. Y ese fue el éxito que ella tuvo con su trabajo. Estaba la de Sudáfrica, que también trabajaba con poblaciones vulnerables, entonces ella utilizó mucho su experiencia de activista con el apartheid en Sudáfrica para empoderar a esas siguientes generaciones. Estaba la propuesta del profesor de Brasil, que logró prácticamente convertir su escuela, que era un foco de violencia, donde incluso los estudiantes entraban armados y logró transformar todo el contexto educativo vinculando a los padres de familia y a la comunidad para que el colegio se volviera un ejemplo en esa parte de Brasil. Esos a mi concepción eran los más llamativos, también estaban todos los, había uno de robótica, que era el de Estados Unidos, el de John Lee, y Eddie Wu, que era el de matemáticas, que eran youtubers que generan a partir de las más medias un impacto generalizado de lo que están enseñando. Pero los más impactantes eran los que tenían un carácter social. Social, una transformación, digamos, no solo desde el aprendizaje en contenidos, sino más bien en el desarrollo y transformación de vida. De vida, exactamente. Luis Miguel, ¿qué sigue ahora? Después de haber estado representando a Colombia como maestro en este premio prácticamente los Nobel del Mundo, ¿qué sigue para Luis Miguel de aquí en adelante? Bueno, ahorita aplicar todo lo que se aprendió en el concurso. Es que hay que tener en cuenta que eso no es simplemente la premiación. La premiación se hace en el marco del Foro Mundial de Educación y Habilidades. y yo estuve no solo en el foro, sino también estuve en una semana de seminarios de investigación dados por la Fundación Barqui, donde tuvimos la oportunidad de estar con estos mismos profesores, pero ya en el campo del trabajo conjunto investigativo. Y empezamos a tejer redes y empezamos a mirar cuáles son los retos de la educación en este momento. O sea, ahorita lo que se me viene es que ya no vamos a trabajar de manera local el profesor colombiano en el Colegio Gerardo Paredes, sino que vamos a articularnos directamente con los procesos que está haciendo la Fundación Barqui a nivel global. O sea, ahorita es articular todos esos procesos de conocimiento nuevo que hemos generado para articularlo en todas las redes de escuelas y colegios que tiene la Fundación. Entonces, ya empezamos a hacer los contactos. Por ejemplo, dos de los profesores colombianos que quedaron en el top 50 y que sus proyectos tienen que ver con tecnología ya se aliaron con los profesores que tienen proyectos de tecnología para potencializarlos y hacer un aprendizaje recíproco. Por mi parte, ya hice vínculos con profesores y fundaciones de la India que también tienen un fuerte trabajo sobre el abuso infantil y el embarazo temprano. Entonces, ya empezamos a articularnos y la gracia ahorita futuro es precisamente potencializar todos esos procesos pero a nivel mundial. Es decir, aplicar todo eso que aprendimos en nuestras escuelas y empezarlos a hacer una retroalimentación porque lo que nos dicen es que la educación del mundo debe hablar un mismo idioma y es el idioma de la investigación. Es generar que no es simplemente llegar a dictar clases sino hacer investigación. Si hay estudiantes que no aprenden a hacer ejercicios investigativos para determinar las causas objetivas de cuáles son las dificultades del aprendizaje es cientificar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos los pedagogos en el mundo. Ok, pues Luis Miguel muchas gracias por habernos representado en este premio a nivel internacional gracias por compartir este espacio y esta experiencia y nuevamente muchas felicitaciones por haber logrado ese triunfo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No, ustedes primero muchísimas gracias porque hay algo que tengo que resaltar y es que la plataforma que me sirvió para poder multiplicar el proyecto visibilizarlo y ser reconocido a nivel mundial porque le dio la vuelta a todo el mundo fue la oportunidad que me dio la fundación compartir y el premio compartir el maestro. Es una gran plataforma y de hecho muchos de mis compañeros colombianos tienen que ver con el premio compartir de hecho efectivamente es un buen elemento para poderse medir de cómo uno puede participar en los concursos mundiales entonces la fundación compartir también muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo aquí en el país. Muchas gracias.